Pues mira, teníamos como alrededor de seis canciones candidatas a ser single y tenemos un equipo muy amplio de gente que curra con nosotros y esta canción ha tenido una serie de pasos que ha ido dando que han sido muy curiosos. Fue la primera canción que compuse para este nuevo disco, fue la primera canción que escuchó mi productor que está toda la torre cuando empezamos a generar el nuevo disco, fue la primera canción que probamos en el ensayo, fue la primera canción que grabamos en el estudio, fue la primera canción que le pusimos en nuestra reunión interna desde Altafonte, que es nuestra discográfica, Tato, que es nuestro productor, María Carbonero, que es nuestra gente de prensa y entre todos vamos decidiendo un poco los singles. Y como que ha sido muy curioso, que ha sido siempre la primera canción que ha dado el primer paso y ha sido la primera con la que han ido pasando cosas. Entonces me hace ilusión que sea la primera canción que salga del proyecto nuevo. Nos parecía una canción muy crossover, porque le podía gustar a todo tipo de gente y me parece que el mensaje que intento contar en la canción va muy acorde al momento que estoy viviendo, a lo que quiero contar, a lo que quiero transmitir y estaba todo muy cuadradito. Nos lo habían puesto ahí el destino como esta es. No, hablo de cómo vivo yo un poco la esencia de las cosas y qué pienso yo que es mi esencia, qué pienso yo que es la esencia de los demás. Habla de estrellas y fantasmas como una especie de metáfora de lo que te suele pasar en el mundo de la comunicación, en el mundo del espectáculo, de los camerinos, de las alfombras rojas, de los escenarios y de todas las estrellas y fantasmas que nos vamos encontrando por la vida. Que a veces tú eres un fantasma o una estrella, depende del contexto en el que estés. A ver, al final el sonido del canto era muchísimo mis manos y mi guitarra y mi forma de entender un poco el pop, que es algo que me hace mucha ilusión, que a la gente le recuerde, porque la forma de tocar, la forma de componer, yo creo que era mucho mi esencia ahí volcada en la banda, que por supuesto la banda eran muchas ideas en conjunción de muchas personas, pero que esta canción nueva tenga ese poquito que dejaba yo, o ese muchito que dejaba yo en mi grupo, pues es bonito que me la ha dicho más gente y me hace ilusión. Sí, muchísimas diferencias, sobre todo la diferencia de entender quién eres y mostrarte cómo eres ante los demás. Sí que es verdad que en el proyecto del pescado era muy divertido, muy cachondo, muy desenfadado, pero sí que había un poco de barrera que te permitía, pues también si había decepción, se la llevaba un pescado, no tú. Bueno, pues a ver, no tenemos una relación de llamarnos todos los días, sí que sabemos de nosotros y yo creo que hay una cosa muy bonita de la relación, que a pesar de que no tenemos un día a día de comunicación, yo creo que nos deseamos lo mejor entre nosotros. O sea, esto al final es como cuando tienes algo tan intenso con otras personas, hay un punto en el que tu vida, cuando hay un núcleo tan profundo y tan, es como un big one, se comprime tanto la cosa que cada uno sale disparado hacia un lado del mundo, pero eso no quita con que guardemos primero un cariño brutal a lo que nos pasó y que nos deseemos lo mejor, yo creo que entre todos nosotros, yo creo que sería muy raro escucharme a mí y decirle, no, al revés, yo les deseo todo lo mejor a los chicos, les quiero mucho y deseo que les vaya muy bien, pero eso no quiere decir que tengamos una relación directa y constante. Pues hay un montón de canciones que hacen referencia a cosas muy actuales que están pasando ahora mismo. Hay una canción que se llama Metaverso, que con el boom de las gafas de Apple me viene que ni pintado. La hice bastante antes de saber que esas gafas iban a venir y a pegar este bofetón, la hice hace un año y pico, y habla de la posibilidad de perder un poco el contacto humano y de que nos convirtamos en una especie de Matrix, entre comillas. De hecho, el disco está, todo el arte del disco y toda la portada, los diseños y tal, están mezcladas cosas de tecnología con naturaleza y era un poco el rollo que le queríamos dar. Cómo lo natural y lo virtual y lo artificial está como entremezclado y cada vez nuestra vida está más entremezclada. Hay una canción que habla sobre las redes sociales para ligar, que se llama Deslízame, que es chulo, que mola un montón, a mí me encanta. La escuchó Silvia el otro día y le gustó. Y habla de la capacidad que tenemos súper rápido de decir tú sí, tú no, tú... O sea, como que ahora mismo hemos entrado en una dinámica en la que... Y se llama Deslízame precisamente por eso, porque deslizas a la gente, pero vamos, en tu Instagram lo mismo, estás deslizando gente todo el rato y vidas de los demás y como que es muy rápido todo lo que nos pasa con las relaciones humanas y este Deslízame lo pone un poco ahí de una manera divertida y sarcástica y de una forma de entender las relaciones personales que ha cambiado con respecto a... Yo, por ejemplo, cuando me gustaba a alguien y era pequeño, es que soy mayor, tenía que pedir el teléfono, o sea, le llamaba por teléfono para hablar un rato con la chica que te gustaba y te cogía el padre, o sea, era un estilo de comunicación que era ahora ciencia ficción y me mandaba cartas con mi novia del verano, porque ya se acercaba el verano y nos mandábamos cartas y una foto y no sé qué, y era una comunicación una vez al mes con dos folios, contándote tus highlights de tu vida, he aprobado, suspendido, me he peleado con no sé quién, este año a la playa no viene no sé cuál porque se ha ido de la manga, ya no verané aquí, se va... Bueno, pues eso. Y ahora es otra peli. Yo estoy a favor, estoy a favor y creo que en general la conversión al artista del dinero que se ingresa en música es mucho más baja de lo que debería. Es así y son los datos y están en cualquier lado que la gente los quiera mirar y le llega muy poco al artista y al creador. Sí que es verdad que las inversiones en marketing de las discográficas son muy grandes y que la compensación tiene que ser también grande, pero me parece que este es un punto que es demasiado. Yo, por suerte, tengo otro tipo de contrato completamente distinto, también soy parte inversora de mi proyecto y eso te cambia las reglas del juego, pero cuando eres un grupo nuevo que empiezas a hacer canciones y a tocar y no tienes capital inversor, claro, tienes que adaptarte a las reglas que hay y a los contratos que te ofrecen, no hay otra. Ahí es donde me parece que está el error. Hay un error muy común que yo lo he hablado con directivos de altas multinacionales y que siempre se lo digo, no puede ser que un contrato discográfico no lo entienda una persona que lo va a firmar. Por supuesto, tienes que disponer de un abogado al lado que lo oriente y lo asesore y desde aquí es mi consejo a todo el mundo que se quiera dedicar a cualquier cosa que tenga que firmar un contrato que le conlleve un compromiso con los demás, tienes que tener un abogado que te lo revise, que te dé el ok y que mire hasta el último detalle lo que estás firmando. Pero los contratos tienen que ser comprensibles por una persona con eficiente intelectual medio y hay veces que los contratos están hechos con mucha maña para que no se entiendan o para que se den lugar a malas interpretaciones a futuro y siempre suelen ser en favor de las grandes multinacionales, no suelen ser en favor de los pequeñitos que firman con ellas. Yo siempre digo lo mismo, inteligencia artificial la estamos usando desde hace un montón de años en muchísimas cosas que nos ayudan en nuestro día a día. Un termostato es una inteligencia artificial que regula la temperatura de tu casa o un ordenador o un programa de edición o un corrector de color en el caso de la gente que utiliza vídeo o un autotune o un simulador de baterías para hacer canciones y yo creo que utilizándolo de manera ética y coherente es una herramienta más. Lo que pasa es que si ha disparado tanto en dos años la capacidad de creación de la inteligencia artificial que se nos ha ido de las manos a nivel control. Entonces, que por ejemplo, yo en mi caso, lo que nosotros hemos hecho en el caso de mi disco es un discurso con la inteligencia artificial, no es una condena ni es un yo tengo la razón, tú eres una inteligencia artificial que haces en mi mundo. No, es una conversación con lo que está pasando para entender mejor qué es lo que está pasando. A mí me parece que condenar la inteligencia artificial por condenarla ahora mismo no tiene sentido porque la usamos todos, todos los días. La usas en Google cuando te haces una búsqueda, está ahí constantemente, no podemos prescindir de ella. Otra cosa es que veamos que mal utilizada puede llegar a generar trastornos sociales graves como puede ser suplantar la identidad de alguien en una imagen creada por ordenador y que parezca que alguien ha cometido un crimen que no ha cometido. Pues te pongo un caso extremo, pero luego por otro lado hay otro caso extremo que puede ser, imagínate que tú tienes un reloj que detecta tus constantes vitales y te avisa que vas a tener un infarto y eso lo va a hacer una inteligencia artificial y te salga la vida. Entonces, entre esos dos mundos que están tan alejados, el mundo de poder suplantar la identidad de otro y que te acusen de un crimen y salvar una vida porque detectan que hay un humo en una casa y que se va a quemar o que está en un escape de gas, las dos las manejan una inteligencia artificial y en qué bar estamos nosotros de decidir cómo la manejamos a nivel político, a nivel social, a nivel cultural.